hola hola chicos qué tal pues miren ahora vamos a pintar este tótem es una calabaza aquí tiene un fantasma y en la parte de aquí tiene un vampiro o un murciélago y de primera instancia lo que vamos a hacer es lijar con estas lijas de agua que son grises de color gris y la que yo manejo es la del número 280 esta es la que yo manejo ok entonces lo que vamos a hacer es algo muy sencillo vamos a dejar toda la pieza y debe quedar la pieza muy suavecita al tacto no debe quedar raspón cita y de quedar muy suavecita si llegas a sentir que le falta un poquito pues nada más le das una ligera pasadita y se le quita ok lo que vamos a necesitar es un balde o traste para agua limpia vamos a humedecer muy bien nuestra esponja le vamos a quitar el exceso de agua que quede únicamente húmeda y vamos a quitarle todo el polvo y ya queda así como especie de mojadita humedecita y no pasa nada eso se va a ir quitando pues ahora sí que con el mismo ambiente no en estadio echarle ya secadora o algo no eso es suficiente vamos a pintar nuestro murciélago en color negro para darle un cepillado en color como azul marino para que no sea tan tan negrito vamos a necesitar un godete y vamos a vaciar pintura negra aquí ya está les recuerdo que se lo tenemos a la venta en tiendita amaro somos de la ciudad de méxico bueno pues ya que vaciamos nuestra pintura vamos a utilizar un pincel dejen ver qué pincel un pincel de pelo suave para empezar a aplicar lo que es la pintura únicamente al murciélago vamos a cubrir perfectamente todo el murciélago vamos a ocupar una pátina que es de dan y vic y es el tono celeste pero tú puedes ocupar cualquier azul porque la vamos a ocupar para lo que es el cuerpo el fantasma el fantasma entonces necesitamos un pincel limpio y la vamos a empezar a aplicar en todo lo que es el fantasma bueno chicos les recuerdo que yo soy maruro pesa de tiendita amaro realizamos envíos a toda la república mexicana por paquetería fedex les recuerdo que tenemos una página en facebook tiendita amaro podrás ver tú todo lo que vendemos y así mismo te informo que ya también tenemos a la venta cerámica en blanco y cerámica decorada para levantar pedidos al 55 14 78 66 76 bueno ya una vez que está así lo que vamos a hacer es con la esponja húmeda donde quedó la esponja que quedó tapamos acá esto porque si se cae no les quiero platicar bueno yo tengo mi esponja ya húmeda y lo que voy a empezar a hacer es retirar la pátina de donde quiero más así como se está manchando le enjuagamos y seguimos retirar tienes que ir viendo dónde vas a querer más dónde vas a querer menos qué tal se ve se está viendo bonito nuestro fantasmita ahora vamos a trabajar con la calabaza también lo personal me gusta muy naranjas entonces vamos por el color naranja pintura acrílica y vamos a empezar a pintar nuestra calabaza ahora algo que nos han preguntado mucho es qué hacer con la pintura que quedó en el godete la regresamos ok si lo puedes regresar porque este que yo vacía esta naranja no tiene agua entonces con el mismo pincel pincel la voy a regresar a su envase sin ningún remordimiento a menos de que tú le hayas puesto agua a la pintura para adelgazar la ya no la regresa ya no la regreses porque lejos de ahorrarte la pintura lo único que vas a hacer es que tu pintura se eche a perder con el agua y ya lo cerramos y como si no pasara nada ok aquí está miren no quedó nada nuestro godete vaciamos pintura blanca poca también no tanto en un papel yo soy de reutilizador reciclar las hojas por aquello de cuidar el planeta que los que ya no quieren los cuadernos o las hojas miren yo aquí reciclo las hojas en la parte de atrás si ya están así lo que hago es reciclar las hojas y para eso vamos a necesitar un pincel de cerda dura redondo vamos a utilizar este que yo ya tengo y lo que vamos a hacer es agarrar pintura si bastante y en nuestros papelitos en un trapito donde tú te acomodes vamos a descargar dando círculos para que todas las cerdas se impregnen de la pintura tú con el tiempo con la práctica vas a ir calculando que tanta pintura tiene tu pincel para poder hacer cepillado si llegas a tener duda es muy útil este tip en tu mano quien en esta parte de tu mano le vas a cepillar si tú ves que pinta demasiado es que tiene demasiada pintura si ves que así tiene mucha pintura entonces volvemos a descargar en los papelitos pasamos y ya tiene menos pintura ya vieron que no se vayan a confundir entonces agarramos nuestra pieza nuestro fantasma y al lado contrario le vamos a cepillar en color blanco es agarrar pintura cargar y descargar mejor de hecho ok y y así es como ya quedó nuestro fantasma quedó el azul donde yo quería que quedara a nuestro vampirito le vamos a poner este brillo color en tono ultramarina lo que es el vampirito para que no quede tan obscuro entonces ya saben vaciamos poquito porque de hecho es poquito lo que necesitamos necesitamos un pincel o pues yo creo que este y lo que vamos a hacer es lo siguiente cargamos descargamos así tengo mi pincel y vamos a empezar a cepillar del lado contrario de las hendiduras vamos a pintar todo 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 y así es como nos debe de quedar nuestro vampirito ya vieron que todo no tan bonito agarró entonces lo que vamos a hacer ahora es va a hacer a cepillar esta parte de aquí de su pechito con el mismo pincel y sin enjuagar vamos a ocupar esta pintura tiza la marca el sultán que es el tono gris tierra hacer también muy poquito lo que vamos a agarrar de igual forma ya saben cargamos descargamos un poquito sin enamorarnos y vamos a cepillar aquí dando luz y aquí un poquito en sus olas en sus olas pero es muy poquito sin enamorarnos del color azul este gris de igual forma de este lado damos un ligero cepillado y aquí un poquito en sus hombros para que le dé luz aquí un poco también lo que es en sus orejitas y aquí un poco más y aquí un poco más un poquito aquí en sus colmillos y ya vieron que bonito se ve y me gustó me gustó como quedó me gustó como quedó y vamos a seguir detallando todavía el color azul el vampirito bueno ahora con verde oscuro vamos a pintar lo que es la hoja que está junto a la calabaza la vamos a pintar a dos manos que se quede perfectamente entre mano y mano para que quede bien llenita de color verde y después vamos a hacer un cepillado con un tono más clarito para que tenga mejor presentación nuestra hojita de nuestra calabaza con un pincel de cerda dura como el que te estoy mostrando vamos a pintar cepillar lo que es al sentido contrario de lo que son las nervaduras de la hojita vamos a pintar de un color más clarito de verde por decir un verde manzana y lo vamos a hacer de esta forma para irle dando luz a lo que es la hoja no sin tapar el color base porque eso no es lo que buscamos queremos que tenga un bonito color y que se note el color base ahora con un color verde mucho más claro vamos a seguir dando luz sin enjuagar el pincel que ya teníamos con ese mismo vamos a volver a cepillar pero les repito que en un color verde más clarito esto es con la finalidad de darle luz a la hojita y que se vea mucho mejor nuestro trabajo de igual forma lo vamos a hacer al mismo sentido que hemos venido cepillando y les repito que es para ir dando luz a la hojita ahora sin lavar nuestro pincel y con un tono amarillo muy suavecito vamos a dar nuevamente un cepillado y esto es para que ya tenga su último toque de luz lo que es la hojita de aquí de nuestra calabacita lo vamos a hacer al mismo sentido que hemos venido cepillando para que quede muy bonito bueno ahora lo que vamos a hacer es a delinear sus colmillitos con pintura blanca y utilizando un pincel delgadito o un liner con lo que te acomodes vamos a ir pintando sus colmillitos de forma directa con pintura blanca así como lo estoy mostrando aquí en la imagen eso lo tienes que hacer de una forma muy despacita muy tranquila para que salga el trazo perfecto y no estar manchando lo que ya tenemos pintado así mismo también vamos a pintar sus ojitos aprovechando que tenemos la pintura blanca vamos a poner lo que es la esclerótica del ojito entonces vamos a agarrar nuevamente pintura blanca ahorita en cuanto terminemos de pintar sus colmillitos con el mismo pincel vamos a ir trazando lo que son la esclerótica del ojito de nuestro vampirito le vamos a ir pintando en color blanco lo vamos a hacer con gran delicadeza porque no queremos manchar lo que ya está pintado y así mismo vamos a pintar pues el otro ojito para que quede de una forma prolija recuerda que esto es práctica hay que perderle el miedo no pasa nada si te llegas a pasar o a manchar un poquito bueno con una toallita húmeda puedes quitar el exceso de pintura si es que manchaste pero si no pues no pasa nada esto les repito que únicamente pues es práctica así es como nos debe de ir quedando nuestros ojitos de nuestro vampirito aquí con un puntero vamos a pintar su ojito en color negro porque realmente son unos ojitos muy chiquitos y el puntero pues te deja lo que es la puntita o la bolita o el círculo muy bien detallados por si no tienes buen pulso aquí en los ojitos del fantasma vamos a hacer exactamente lo mismo con un puntero voy trazando lo que son sus ojitos haciendo más grande el circulito con la ayuda de un pincel si lo vamos a cubrir un poquito más porque lo queremos más grande porque recuerda que el fantasmita tiene unos ojitos grandes les recuerdo que esta pieza la tenemos a la venta en nuestra página de facebook tienditamaro y son pocas piezas aquí ya delineamos todo el contorno de nuestro ojito para que tenga mejor acabado en la parte de aquí de los ojos de nuestra calabaza también vamos a ir delineando y cubriendo o rellenando de color negro lo que es el ojo de la calabaza bueno volviendo con nuestros ojitos de nuestro vampirito vamos a pintarle unas puntitos en color blanco estos para que tenga luz sus ojitos en lo que van secando los ojitos de nuestra calabaza con el mismo puntero de la puntita más chiquita más delgadita vamos a poner únicamente unos puntitos de color blanco y les repito que esto es para que dar luz a los ojitos de nuestro vampiro y así es como nos debe de ir quedando aquí en nuestro fantasma también vamos a ponerle unos puntitos con la ayuda de nuestro pincel liner recuerda que también lo tenemos a la venta en tiendita maro y vamos a dar lucecita o unos toquecitos a los ojitos de nuestro fantasma para que se vea más coqueta su mirada ahora con color azul que a mí me gusta mucho el color azulito para los ojitos le vamos a empezar a delinear al contorno de lo que está ya marcado en color negro es para hacer lo que es su iris y les repito que me gusta mucho en este azulito pero tú lo puedes poner los ojos en color café color verde o dejarlo así a mí me gusta en azul siempre me ha gustado en azul entonces los estoy detallando en color azul para que tenga una mejor presentación lo que son los ojitos de nuestro fantasma y esto lo recuerden que hay que utilizar un pincel liner para que puedas hacer trazos muy delgaditos muy definidos así como lo estás viendo en este vídeo y así es como te deben de quedar bueno lo que hace nuestros ojitos también vamos a pintarles su iris en este caso de color café para nuestros ojitos de nuestra calabaza vamos a necesitar en un puntero un poquito más grande unos puntitos de color blanco para irle dando luz a nuestros ojitos y se vean más coquetos tú le vas a poder hacer la decoración que más te guste y ya puede ser tu toque personal como quieras dibujar tus ojitos recuerda que en el mercado hay muchas formas de pintar ojitos ahora sí que ya es el gusto de cada quien a mí me gusta pintarle así acto seguido le pinto tres puntitos a cada ojito les repito que es con la finalidad de darle mucha luz y que se vean muy alegres los ojitos así mismo con un pincel liner vamos a ir trazando unas líneas delgaditas para tener mucha luz en nuestros ojitos ahorita lo vas a ver y eso ya va a cambiar demasiado lo que es la mirada de cualquier pieza de cerámica que tú pintes y ya vieron cómo va cambiando la mirada de nuestra figura yo le quise pintar unas estrellitas a nuestro ojito para que tenga una mejor vista se vea más bonito pero les repito que eso ya es cuestión personal o como te guste más detallar los ojitos recuerda que en internet puedes encontrar muchas ideas de cómo pintar ojitos ya únicamente como te repito ya es cosa que tú quieras dejar como tu marca de lo que son tus ojitos vean que vueltas se empieza a ver ya como cambia mucho los detallitos que le estoy poniendo a los ojitos la verdad es que cambió mucho y se ve muy bonito vean bueno pues ya nuestra calabaza le dimos un cepillado de rojo aquí lo que son en sus hendiduras entre la nariz aquí donde están las hendiduras le puse rojo un cepillado y de forma inmediata también le di un cepillado de amarillo para que se note un poquito más lo que es nuestra calabaza y no cubrir el tono naranja que ya tenía de base así es como me gustó se ve muy bonito también tengo estos colores al pastel son jices al pastel así vienen como si fueran unos jices escolares pero son para manualidades la verdad es que también te sirven muy bien yo lo que quiero ya es empezar a detallar lo que son las orejitas de mi vampirito vamos a agarrar un pincel de estos delgaditos que son para maquillaje que no te rayan tu figura tu cerámica y únicamente es irle dando color en este caso le quiero pintar dentro de sus orejitas a lo que es el vampirito que se vea pues mucho más coqueto más alegre que tenga mejor luz mejor vista tú tienes que ir viendo qué colores le van a ir quedando yo estoy buscando un color clarito con un poquito de rosita lo que es el interior de la orejita de mi vampirito pero tú ya tienes que ir viendo lo que más te vaya gustando esto sí se los puedes encontrar en las tiendas grandes de manualidades o papelerías grandes ahí los vas a poder encontrar o incluso por internet también los puedes encontrar y así vamos a ir detallando estos pins estas brochitas para maquillaje están chiquitas están perfectas para esos lugares que son pequeñitos como en este caso las orejitas o al interior de las orejitas de mi vampirito y ya se empieza a ver mucho más coqueto mucho más lindo mi vampirito y así es como nos debe de ir quedando ahora con pintura blanca del mismo gis que tenemos de la gama de los gises vamos a darle un poquito más de luz a lo que es su pecho del vampirito recuerda que ya tiene una base en más bien un cepillado en color gris pero creo que se veía muy oscurito entonces con los gises al pastel le hice aquí un pequeño cepillado para que se note un poquito más lo que es el pecho del vampirito quizás si se vea muy saturado pero ya en vivo la verdad es que cambia muchísimo el tono aquí en su nariz también le voy a dar un poquito de rojito para que se vea coqueta su naricita de mi vampirito y no quede tan simple pero ya eso es cuestión de gustos ahora lo que es en esta parte de nuestro fantasma y con los mismos gises en color azul que tú veas que le queda a tu fantasmita a tu gusto con una brochita de estas de maquillaje nuevamente vamos a utilizar el azul como les estoy comentando y lo vamos a ir poniendo donde creamos que le hace falta un poquito más de color pues pues para que se note como más fantasmitas a mí me gustó en azul tú le puedes poner el color que a ti te guste el color de tu preferencia puede ser desde un amarillito un rosa y verdecito ya es cuestión de gustos a mí me gustan los fantasmitas en color blanco con azul entonces lo que estamos detallando con la brochita de maquillaje y el azul en los colores gises al pastel y con una brochita limpia le vamos a ir dando luz a lo que es la boquita en este caso a mí me gustó ponerla como rosita rojita para que se vea bonita lo que es la boquita de nuestro fantasma y se admire un poquito mejor asimismo con esta brochita le vamos a ir poniendo sus chapitas y esto lo vamos a querer tú dependiendo el color la intensidad que tú quieras lo que le vas a marcar de gis al pastel a tu figura también lo puedes utilizar con pintura acrílica pero a mí me gusta decorarlo con gises al pastel pero ya es cuestión de gusto de cada quien también y así es como nos debe de ir quedando y bueno chicos pues este es el resultado así es como debe de ir quedando mejor dicho así es como ya quedó quedó muy bonito ya únicamente lo vamos a sellar con laca plástica para manualidades tú le puedes poner mate brillante semi brillante súper brillante ya es el tono de cada quien mis sugerencias ponerle únicamente en color mate y ya la puedes vender la puedes regalar o bien puedes decorar tu casa si has llegado hasta el final de este vídeo te pido de favor nos regales un like te suscribas nos regales un comentario y así mismo nos sigas en nuestra página de facebook del mismo nombre tiendita maro gracias chicos yo soy maru ropeza bye bye